La situación económica, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos a estudiar? Si todo es dinero aquí, entonces no podemos. Entonces tenemos que buscar un medio para poder trabajar y es la única opción de emigrar. Lo ayudo en el sentido de orientar a la gente sobre los derechos que tienen los migrantes y eso sí lo voy a seguir haciendo, porque tampoco es delito. Es decir, decirle a alguien por dónde es el camino para huir de un peligro, por favor, ¿cómo puede ser delito eso?